Merco cumple 70 años y lo festeja con super preciazos. Papa blanca 10.99 el kilo, aguacate casa 34.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo y filete de mojarra de granja 54.99 el kilo. Vigencia el 22 de octubre. Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros. Solo vente al menudeo.